El candidato del Partido Demócrata a la Casa Blanca ya votó en su ciudad, Chicago, junto a sus hijas, Malia y Sasha. Esta es una jornada electoral histórica para Barack Obama que podría convertirse en el primer negro en alcanzar la presidencia de Estados Unidos. Su abuela materna, que fue como su segunda madre, murió en la víspera de este día tan especial. Pero la señora Madeline Dunham había votado a su nieto por anticipado y por correo, tal como lo permite la ley estadounidense. Según aseguró una vocera de la campaña de Obama, una vez emitido el voto, aunque sea anticipado, es válido. Luego de sufragar, el senador por Illinois se reunió con su esposa, Michelle, y junto a sus hijas saludaron a seguidores y periodistas. Según los sondeos, Barack Obama, de 47 años, es el favorito para ganar los comicios que lo enfrentan al candidato republicano, John McCain, de 72 años. Al exhibir su comprobante de votación, el candidato demócrata fue aplaudido por una multitud. Más tarde, se dirigió al aeropuerto para volar a un mitin en Indiana.